¿Qué ganas tengo de robarte un beso cuando estés dormida? ¿Qué ganas tengo de robarte un beso cuando estés dormida? ¿Qué ganas tengo de robarte un beso cuando estés dormida? ¿Qué ganas tengo de robarte un beso cuando estés dormida? ¿Qué ganas tengo de robarte un beso cuando estés dormida? ¿Qué ganas tengo de robarte un beso cuando estés dormida? ¡Ahora sí maestro! ¿Qué ganas tengo de robarte un beso cuando estés dormida? ¿Qué ganas tengo de robarte un beso cuando estés dormida? ¿Qué ganas tengo? 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 Eres vida mía, todo lo que quiero, todo lo que anhelo y respiro Y si no puedo tenerte esta noche, sería mi mayor castigo Ganas tengo, me muero de ganas Si es que tú me quieres, si es que me deseas, no me dejes con las ganas Ganas tengo, me muero de ganas De ganas tengo de robar tu beso, de apresar tus sueños y que digas que me amas Ganas tengo, me muero de ganas Si es que llevo adentro este sentimiento, solo para ti mi amada Ganas tengo, me muero de ganas Si estando contigo siento, la felicidad soñada Y mil besos te daré